La primera pregunta es, ¿qué edad es la que se interesa más por los libros? Pues yo he visto que son más los, últimamente los jóvenes, como entre unos 15 y 17 años y ya gente entre los 25 y 35 años. ¿Y qué temas o qué tipo de libros son los que más se llevan? Generalmente se vende más autoayuda. ¿Autoayuda? Se vende autoayuda, sí, autores como Paulo Coelho, Cauteo Moc Sánchez. Y juveniles, sagas, meirrones, la selección, cosas así. ¿Cuál consideras tú que es la importancia de la lectura? Pues creo que es básico, ¿no? Te ayuda a expresarte de otra manera, ampliar tu vocabulario, tu cultura, sin duda alguna. Y pues te facilita muchísimas cosas en cualquier ámbito de estudios. ¿Cuál consideras que es la situación de México en relación a nivel de lectura? Creo que nos hace falta realmente crear el hábito y creo que es más que nada porque a la gente le cuesta mucho trabajo encontrar algún tipo de lectura que le gusta generalmente. Creo que es más bien eso, como que creen que agarrarle el gusto a la lectura es voy, compro un libro y lo leo y si no me gusta, pues no me gusta leer. Y no, creo que es más bien encontrar el tipo de literatura que te gusta, el tipo de lectura que te gusta para así poderlo encontrar. Puedo encontrar y creo que es perseverancia el programa como hábito de la lectura. ¿Qué soluciones o qué propuestas podrías tú para incrementar o incentivar la lectura en México? Precisamente eso. Yo creo que valdría la pena, no sé, ver a qué público se están dirigiendo cuando hacen los programas de publicidad de lectura. Porque incluso siendo para niños, pues no es lo mismo, ¿no? Hay niños a los que les gusta la sensación, la magia. Entonces creo que convendría más un programa de apoyo, de fomento a la cultura, pero enfocado a cierto público. Hicieron programas enfocados a diferentes... Como más especial. Exactamente, como que específicos. Ahora vamos a difundirnos en ciencia ficción, literatura universal, novela histórica, para que así la gente sepa de qué tratan los libros y sepa si son afines a sus gustos. Ok, bueno.